Las vacas, esas majestosas criaturas que pueblan los campos y pastizales de todo el mundo, son mucho más que simples animales de granja. Detrás de su apacible mirada y su aparente tranquilidad, se esconde un fascinante mundo lleno de misterios y curiosidades que vale la pena explorar. ¿Sabías que las vacas tienen una comunicación secreta entre ellas? A través de sutiles movimientos de cabeza y de su peculiar lenguaje corporal, estas inteligentes criaturas pueden transmitirse información sobre peligros, oportunidades y estados de ánimo, creando una red de comunicación única. Y, por si eso fuera poco, las vacas también son excelentes brújulas vivientes. Algunos estudios sugieren que estas reces tienen una inclinación innata hacia el norte, lo que las convierte en sorprendentes navegantes naturales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las vacas siempre parecen estar masticando algo? Detrás de este curioso hábito se esconde una razón fascinante relacionada con su sistema digestivo, que les permite extraer el máximo valor de los alimentos que consumen. Sistema digestivo único Las vacas tienen un sistema digestivo de cuatro compartimentos, lo que les permite descomponer eficientemente los alimentos vegetales difíciles de digerir, como el pasto. Este proceso implica una fermentación especializada en su estómago y les permite obtener nutrientes de una dieta basada en celulosa. Comunicación intrincada Las vacas se comunican entre sí de diversas formas. Además de mugir, utilizan lenguaje corporal y vocalizaciones específicas para expresar necesidades, estados de ánimo y alertas de peligro. Ciertos movimientos de cabeza y orejas son parte de su compleja comunicación. Excelentes navegantes Se ha descubierto que las vacas tienen una sorprendente habilidad para orientarse hacia el norte. Algunos estudios sugieren que pueden usar el campo magnético de la Tierra como una brújula natural. Memoria a largo plazo Las vacas tienen una memoria excepcional y pueden recordar a individuos y lugares durante años. Esto las ayuda a establecer relaciones sociales duraderas en sus manaras. Diversidad de razas Existen numerosas razas de vacas en todo el mundo, cada una con características únicas. Algunas están adaptadas a climas fríos, otras a climas cálidos, y algunas se crían específicamente por su carne o leche. Contribución a la agricultura En la cultura, las vacas han sido fundamentales en la agricultura a lo largo de la historia. Proporcionan carne, leche, cuero y otros subproductos esenciales para la humanidad. Rol en la cultura Las vacas tienen un lugar destacado en muchas culturas y religiones. Por ejemplo, en la India, son sagradas en el hinduismo y no se consumen como alimento. Longevidad En condiciones adecuadas de cuidado y salud, las vacas pueden vivir hasta 20 años o más. Implicaciones ecológicas El pastoreo de vacas puede tener un impacto significativo en la ecología de las regiones donde se crían, y su gestión adecuada puede influir en la conservación de ecosistemas. Estudios científicos Las investigaciones sobre el comportamiento y la fisiología de las vacas han llevado avances en la agricultura y la producción de alimentos. Comportamiento de mutilación de ganado En varias partes del mundo, ha habido informes de mutilación inexplicable de ganado, donde se encuentran vacas y otros animales de granja muertos con cortes precisos y partes del cuerpo faltantes. Estos eventos han llevado a teoría sobre la participación de extraterrestres o fenómenos paranormales, aunque generalmente se atribuyen a depredadores o procesos naturales. Origen de la domesticación Aunque se cree que las vacas fueron domesticadas hace miles de años, el momento exacto y el lugar de su domesticación aún no se comprenden por completo. Los arqueólogos están investigando continuamente para descubrir más sobre este proceso. Misterio de la vaca luminosa En algunas ocasiones, se han informado avistamientos de vacas luminosas o vacas fantasma en áreas rurales. Estos informes sugieren que las vacas emiten una luz tenue y misteriosa en la oscuridad, aunque hasta ahora no se ha encontrado una explicación científica sólida para estos fenómenos. Círculos de pasto En ocasiones, se han descubierto círculos de pasto aplastado en campos, a menudo en patrones geométricos. Aunque generalmente se explican como resultado de fenómenos naturales, como tormentas de viento, han dado lugar a teorías de conspiración y especulación sobre la participación de seres desconocidos. Reacciones extrañas a la luna En la luna, se ha observado que algunas vacas tienen reacciones inusuales durante un eclipse lunar. Esto ha llevado a algunas creencias populares sobre la influencia de la luna en el comportamiento de los animales, aunque no hay evidencia científica sólida que respalde estas afirmaciones. Vacas saltarinas Ocasionalmente, se ha registrado que las vacas saltan o brincan de manera inusual, incluso cuando no están siendo perseguidas o asustadas. Este comportamiento ha desconcertado a observadores y científicos por igual. Desplazamientos extraños A veces, las vacas se mueven grandes distancias de manera inexplicable, atravesando obstáculos que normalmente evitarían. Este comportamiento ha llevado a la especulación sobre si existen factores desconocidos que las impulsan a moverse de esta manera. Gracias. 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 Gracias.